bienvenidos a un nuevo vídeo de terraria en este caso vamos a ver cómo hacer un montón de oro de una forma muy muy sencilla para eso lo único que vamos a necesitar son espinas dorsal yo en este caso voy a usar tres porque porque la vamos a necesitar para invocar al cerebro de cthulhu y para eso nos vamos a ir al mundo carmes y al bioma mejor dicho y como pueden ver hay un par de fallas en el vídeo pero bueno suscríbase al canal de youtube y también si quieren me pueden seguir en instagram y como no lo más importante es que vayan y entren al servidor de discos que iban a tener canales para jugar al disco al disco y dios al terraria con alguna de las personas y también cada tanto va a haber algún que otro sorteo y bueno una vez llegando ya casi ya casi a lo que es la plataforma que utilizamos para derrotar al cerebro en este caso yo voy a utilizar la arcalis para volverlo a derrotar porque porque es la forma de derrotarlo más rápido y más sencillo obviamente así que bueno les recomiendo que si no tienen la arcade y justamente vayan a ver el vídeo que va a salir ahora arriba y la vayan a conseguir es bastante bastante sencillo conseguirla como pueden ver se me volvió a tildar el vídeo bastante mal el renderizado pero bueno vamos a invocarlo de una vez por todas y vamos a derrotarlo ahí arriba puse un contador en el que más o menos van a ir poder viendo el tiempo que tardo para derrotarlo es bastante bastante poco así que miren como acá en los ojos rapidísimo vamos a terminar de pegarle a estos ficharacos asquerosos ya casi lo tenemos no queda mucho los ojos son los que más van a tardar en matar porque se mueven mucho pero después el resto va a ser ultra ultra sencillo fíjense que no quedan muchos ojitos vamos a terminar de matarlos ahí está ahí va a aparecer el cerebro para atacar miren lo fácil que lo derrotamos obviamente la arcalis es un arma impresionante así que cae de una manera muy muy sencilla como pueden ver ya tenemos casi 6 de oro tenemos 5 y 55 ahora vamos a derrotar a estos miren la cantidad que le sacamos de daño vamos a acercarnos más a ver si podemos matarlo más rápido listo ya casi casi caen todos los ojos nos queda uno solo como pueden ver ahí le quedó poquito ya está bueno ahora vamos a derrotar por segunda vez al cerebro de cthulhu y fíjense que vamos un minuto 10 casi si un minuto 10 lo derrotamos vamos con el tercero ahí tenemos 6 más de oro allá tenemos más de 10 eso ya hace un montón pero bueno la idea es tener bastante de oro cosa de comprar una mini tiburón y que nos sobre para hacer un montón de cosas más así que lo que vamos a hacer ahora es derrotar a estos pequeños ojos de nuevo ya no quedan muchos vamos a terminar de matarlos espero que el micrófono se esté escuchando bien pero igual me voy a comprar uno va ya lo compré y tiene que llegar en el día de mañana así que espero que llegue ahí está estamos casi matando al tercero ya nos queda poco vamos 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 que terminamos casi listo perfecto ahí tenemos al tercero derrotado lo pueden derrotar cuantas veces quieran pero yo con esto ya casi nos da casi cerca de 100 monedas fíjense que lo que vamos a hacer ahí tenemos 17 ya vamos a volver a casa y lo que vamos a hacer es el mineral carmesí que tenemos más de 500 convertirlo en lingote vamos a hacer solamente eso convertimos todo ya queda poquito y el resultado de ese mineral carmesí el lingote es lo vamos a vender miren la cantidad que nos va a dar muchísimo ahí nos dio 39 de oro y acá nos dio 27 tenemos un total de 83 de oro en cuanto en dos minutos que tarden derrotar al cerebro de cthulhu y como mucho un minuto vendiéndolo nada así que bueno eso es todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado denle like suscríbanse comenten bastante y nos vemos cuando nos veamos hasta luego adiós y